Porque cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncian la muerte del Señor, hasta que vengan. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será rey del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces, come, coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, y débiles, y mueren tantos. Si nos examinábamos nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero al ser juzgados, somos colegidos por el Señor, para no ser condenados por el mundo. Palabra de Dios, le alabamos al Señor. En la Santa Comunión, nuestro Señor Jesucristo nos muestra el gesto más grande del amor que se puede imaginar. Habla de esto en el Evangelio de Lucas, la noche de la última cena, diciendo, Con ardiente anhelo, he deseado comer esta Pascua con ustedes. Con ardiente anhelo. Había deseado darse a sus apóstoles en la Santa Comunión. Cuando escucho esas palabras, con ardiente anhelo. Lo que viene a mi corazón es un sentido de, desde el primer pecado de Adán y Eva, desde que la Comunión entre la humanidad y Dios fue rota, Dios ha estado angelando unirnos a Él de nuevo. Levanten la mano a los que han experimentado el que vale en el corazón. Cuando alguien les dejó, que ya no hablábamos tanto. Pues, la primera vez que eso pasó a mí, cuando mi primera novia me dejó, lloré tantas lágrimas que se explotó un vaso sanguíneo de mi ojo. Pero eso es nada comparado con el sentimiento de Dios cuando la humanidad quebró la unión con Él a través del pecado. Y Dios anheló unirse a nosotros otra vez. Cada vez que pasa un pecado mortal y la unión se quiebra, Dios está anhelando unir a esa persona de la otra vez en la Santa Comunión. Viene a mi mente una canción. Mira, como estoy sufriendo, me quemo por vento, por sentir tu amor. Eso es lo que quiere decir, con ardiente anhelo, he deseado esta razón. Los santos reconocieron el amor de Dios en la Santa Comunión. San Isabel de la Trinidad fue una monja carmelita en Francia. Murió a los 26 años y era santa. Y ella dijo esto. Parece que nada habla mejor del amor de Dios que la Eucaristía. Es unión. Es consumación. Es Dios en nosotros y nosotros en Él. ¿Acaso no es tener el cielo en la tierra? Y San Cirilo de Alejandria nos da un entendimiento de ¿Qué tan cerca estamos de Dios en la Santa Comunión? Él explica que si tomamos dos piezas de cero y con un fuego hacemos que se funden y que se mezclan, lo que pasa es perfecta compenetración. Y después de unos momentos ya no podemos ver, ya no podemos reconocer que antes habían dos pedazos. Y Él dice que así pasa con el alma y con Dios en la Santa Comunión. Bendita Imelda Rambertini, a los nueve años, ella entró a un convento dominicano para ser enterada por las monjas, por su propia voluntad, quería entrar, siendo, teniendo solo nueve años, porque tenía tanto amor por Dios, tanto amor. Y en esos tiempos, no se podía recibir la comunión, la primera comunión, hasta los doce años. Así que ella tenía que esperar y anhelaba unirse a Dios en la Santa Comunión. y cuando ella veía a la gente como grande, no podía, lloraba, que no podía todavía recibir a nuestro Señor, pidió permiso para poder recibirlo y más temprano. Dijeron, no, hay que esperar. Y ella decía varias veces, no entiendo cómo uno podría recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión y no morir de felicidad. Dijo varias veces, dime, ¿es posible recibir a Jesús en el corazón sin morir? Y un día, la fiesta de la Ascensión, cuando todas las monjas habían, ya comandado, no comandado, ella, pues ahí quedó mirando a la Eucharistía, y después de terminar la misa, las monjas fijaron que una hostia, o menos, como la hostia estaba flotando enfrente de su cara, la cara de Inelda, y llamaron al sacerdote y él dijo, pues es señal que Dios quiere que ella reciba la primera comunión, decir a Dios la primera comunión. Ella estaba tan contenta, esa sonrisa, esa entrada ahí y la dejaron por un tiempo, pero después de mucho tiempo, pues pasó mucho tiempo, pues hay que ir para llamarla, y una monja fue a ella, que ahí todavía estaba con una sonrisa, en cara, con si no había morido, y la monja la atortó, y cayó de pie, y me hubiera, y cuando la levantaron, dijeron que estaba muerta, y si había muerta, de felicidad, de exhibir su primera comunión. Algunos preguntan, ¿ustedes tienen una relación personal con Jesús? Sí. Tengo mucho más que una relación personal con Jesús. Es una cosa decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús me ama, es completamente otra cosa, sentirlo disolver, en nuestra lengua. Dios no quiere una amistad extraordinaria con nosotros, quiere ser consumido por nosotros, con ardiente anhelo, el deseado experimento. También hay esa canción, ¿cuánto he deseado este experimento? Lo desea Jesús. reflejándote de esta profunda unión a la cual Dios nos invita en la comunión, podemos entender mejor la importancia de comunicar dignamente. San Pablo nos advierte que hay que examinarnos más que el que come y bebe sin examinarse, pone su propia condenación. En vez de alimentar su unión con Dios, llega a obtenerlo y a separarse de él. ¿Qué tenemos que hacer para comunicar dignamente? Vamos a mirar cinco diferentes cosas para comunicar un diferente. La primera cosa es creer. Creer, tener fe que Jesús realmente está ahí presente. Dijimos, decimos, amén. Cuerpo de Cristo, amén. Estamos diciendo, sí lo creo, sí es verdad. Creo que es el cuerpo de Cristo que Dios está aquí y creo todo lo demás lo que enseña la iglesia. Había un sacerdote en los, hace doce siglos que pasó este milagro. Un sacerdote que tenía dudas de la Eucaristía. Un día estaba celebrando misa con estas dudas. ¿Y qué pasó? Después de decir las palabras de consagración, él vio visiblemente cambiar. El pan cambió en carne. Y yo en el cálice estaba pensando y avisó al obispo y lo guardaron y todavía está ahí en Lanciano, Italia. Lanciano, Italia. Si tienen dudas de la Eucaristía, no de miel ni ver el milagro que continúa, todavía está ahí la carne y la sangre y han hecho pruebas científicas a esa Eucaristía y averiguaron. Eduardo Menoni, un profesor de eso, averiguó que sí es carne humana y sí es sangre humana del tipo A a B y también que la carne es parte del músculo del corazón que está enseñando Jesús con ese milagro que su presencia en este sacramento viene de todo el amor en su sacrado corazón. Sí, primera cosa es creer. Segunda cosa, observar el ayuno. La iglesia enseña que hay que ayunar antes de convocar. La regla ahorita es una hora antes de convocar. Y este ayuno muestra que creemos que no es pan, no es pan, no es vino, que después de las palabras de Jesús se cambian, que no es comida común, unidad o dinamia. Así queremos mostrar nuestra relozón y reverencia por ayunar. Antes era mucho más difícil. Esto es una de las cosas que la iglesia puede cambiar. Antes era desde la noche antes de lo teníamos que ayunar. Mucho más difícil. Así, no es un sacrificio tan grande hacerlo para Jesús. Tercera cosa, estar en estado de gracia. Uno de los más importantes es estar en estado de gracia. No estar consciente de ningún pecado mortal después de la última confesión. ¿Qué es un pecado mortal? Siempre es bueno repasar los requisitos. Tres requisitos. Un pecado mortal es un pecado serio, es una autencia clave contra los pecados, contra el amor a Dios y al propio. pleno conocimiento, sé que es tan serio, sé que puede romper mi alianza con Dios. Tercera cosa, plena voluntad, no me importa que es tan serio, lo es poco, de todas maneras. quizás nadie nos ha explicado esto, que al cometer un pecado mortal podemos morir espiritualmente. Quizás algunos han aprendido, si hago este acto, si estoy haciendo esto, no puedo promulgar. Y así, no acumulan porque están haciendo esa acción. Pero quizás nadie les explicó qué significa no poder promulgar en ese caso. Significa que estamos muertos, que hemos perdido la vida divina y que si morimos sin arrepentir de esos pecados, vamos al infierno. Eso cambia todo. Si alguien no entiende eso, pues muy fácil va a ser pensar que vale la pena este pecado. Siente bien, pero si entiende que estoy muerto, cuando lo hago como pleno conocimiento y pleno voluntario, pues eso cambia todo. No vale la pena. Hay que ir a conversar de más cuanto posible. ¿Qué son estos pecados? ¿Qué son algunos de estos pecados graves que pueden romper nuestra alianza con Dios? Llegar a ser hijos muertos de Dios. No vamos a mirarlos todos, pero algunos aquí. Faltar a misa deliberadamente sin razón seria los domingos y días de receta. Mañana entenderemos mejor por qué es tan serio por faltar a misa. Hay muchos que dicen Dios no me va a dejar entrar en el cielo por faltar a una misa. Eso lo entenderemos mejor mañana. Blasfemia Tomar el nombre de Dios en vano. Muchas veces sale por sorpresa pero si deliberadamente insultamos a Dios o faltamos la reverencia ya se ya es pecado ser. Brujería y ocultismo practicarlo o consultar a los que lo practican horóscopos los que adivinan el futuro esto abre ventanas abre puertas muy grandes a Satanás es una invitación personal a Satanás por favor a Felipe y toda mi familia somos tú. Deliberadamente fallgar abstenerse de la carne o no hay en los días establecidas durante la puresión no son muchas. Homicidio muchos dicen ah ahí estoy bien yo he matado a nadie pero quizás con la lengua quizás con un chisme o una mentira que destruyó el nombre de una persona el aborto matar una vida humana inocente la sociedad trata de pintarlo positivamente usando palabras como pura decisión pero tantas mujeres se sentían como si no tuvieran ninguna otra opción nadie estaba ahí apoyándolas para aceptar esta nueva vida y tantas mujeres ahora en depresión tanto dolor tanto duelo por por este pecado y la iglesia indica a la sanación en los sacramentos pero primero hay que reconocer que es pecado ser claro él también hace o matar por piedad decimos oh está sufriendo la persona pues mejor quitarle la vida Dios es el autor de la vida la muerte él solo puede escoger cuándo es tiempo si alguien está en el hospital no podemos negar lo mínimo para sobrevivir nutrientes comida dañar a uno mismo por el alcoholismo la angriadez abusar de drogas intentar suicidio todo eso es ser esterilización para no tener más hijos decimos que este don de Dios de la fertilidad no es un don es una amenaza es una carga y mutilamos nuestro cuerpo y la mayoría de los pecados sexuales son pecados serios ¿por qué? porque en el plan de Dios el matrimonio y el amor conigual debe ser un reflejo del amor divino del amor entre Cristo y la iglesia debe ser una entrega total de sí hombre y mujer llega a ser una sola carne Dios crea un vínculo inolvible entre sus almas así los pecados contra esto serían la masturbación actos impuros como uno mismo la pornografía y malos deseos que reducen a una persona a ser un objeto un juguete reducen sus valores sexuales fornicación que es sexo sexo fuera del matrimonio entre los no casados no hay un vínculo todavía no se puede expresar que somos uno casarse por civil pero no por la iglesia la iglesia tiene leyes gobernando el matrimonio para proteger a este sacramento si no seguimos la forma canónica que es casarse en una iglesia católica ante un ministro católico con dos testigos y con sentimiento libre parece un matrimonio pero Dios no cree a alguien acciones impuras con alguien del mismo sexo esto es distinguido de tener una atracción a alguien del mismo sexo la atracción puede ser como una atracción no lo ha excluido la persona quizás está luchando contra esa atracción pero lo que sería pecado es cometer pecados cometer actos homosexuales deliberadamente anticoncepción los anticonceptivos cuidarse artificialmente tratar hacer infértil este acto conjugal todos todos los tipos son pecados serios alguien me dijo el padre me dijo que esto no es serio los condones no todos los tipos condones dispositivos píldora todos son pecados serios y algunos son peores que otros porque los anticonceptivos son normales pueden ser abortivos tienen dos trabajos primer trabajo no dejar que salga el ojo el segundo trabajo si sale un ojo es no dejar la implantación así si hay una nueva vida si hay concepción ya no puede nutrirse no puede sobrevivir y cuantas parejas han tenido estos aportos muy tempranos sin saberlo adulterio es obvio pero bueno mencionarlo porque en los Estados Unidos llega a ser como un deporte en el puerto el adulterio es tan común hoy y rompiendo nuestros matrimonios divorciar sin razón suficiente que sería razón suficiente para divorciar pues si nos está maltratando la persona y también hay que separar las finanzas porque está gastando todo el dinero o quizás para custodia de los hijos la iglesia quizás diría pues puede hacer el divorcio por esa razón seria pero hay que entender que todavía están lanzados hasta que la iglesia investiga y así averiguar que no había matrimonio para acabar casarse otra vez después del divorcio el matrimonio no puede ser no perdonar el que me ha ofendido decimos en cada padre nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden así si no podemos rezar para esa persona desear su bien que incluya su conversión su arrepentimiento de esos pecados contra nosotros si no podemos rezar para esa persona nos van a se dejar ahora sabemos todos esos pecados pueden volver nuestra realza con Dios si antes de este momento no sabían que esos pecados eran tan graves pues hasta este punto no tenían pleno conocimiento así no habían pasado como no habían aplicado como pecado mortal quitando la gracia esa actividad pero de aquí en adelante si es posible quizás están pensando ¿por qué nos dijiste? porque no queremos ser ignorantes en la vida espiritual nos toca llamar a Dios hasta arrancar todo lo que va a ser amenaza contra nuestra conmigo con Él si hemos cometido esto lo más pronto posible confesar antes de comulgar si comulgamos de todos modos sin confesarnos pecado no y ser que se llama sacrilegio si pensamos ¿qué era la cosa que dolió más a nuestro Señor Jesucristo durante toda su oración hay escritas de bien aventurada Ana Caterina Emmer era una religiosa Agustina tenía visiones de Jesús y tenía estimada las heridas de Jesús y escribió las meditaciones no es necesario creer esto como doctrina de la iglesia pero estas meditaciones que se llaman la dorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo nos ayudan a meditar quizás que estaba sufriendo nuestro Señor que estaba pasando en su corazón y eso explico sugieren que el momento que dolió más a Jesús en toda la pasión fue cuando Judas lo traicionó con un beso ¿por qué? porque era su amigo Dios amaba a Judas quería su bien había compartido tanto con Judas hasta el poder de sacar demonios de las personas pero Judas lo entregó con un beso algo que debe ser señal de amistad señal de unión señal de intimidad lo usó para traicionar no está mucha pena pensar pero si comungamos con pecados mortales hacemos la misma cosa la unión debe ser una señal de unión la unión que empezó con nuestro bautismo la unión que es posible por la vida divina la gracia santificante cada vez que conmugamos 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 dignamente expresamos esa unión uno con Dios expresamos celebramos profundizamos esa unión pero si hemos cometido pecado mortal ya no hay unión ya no hay núcleo entre nosotros y Dios para celebrar por eso dice la iglesia antes de confesar por esto me encanta ser sacerdote poder quitar los pecados mortales de alguien darles la paz del corazón de sentir la misericordia de Dios no importa cuáles son nuestros pecados no importa cuantas veces hemos hecho esos pecados no importa que tan serios son Dios está esperando en ese sacramento de misericordia resucitarnos si había pecados mortales eso es lo que pasa en una resurrección del alma si quizás sentimos que Dios se ha muere mal por los pecados que he hecho mentira desordenadas si sentimos así podemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús a Santa Faustina en las revelaciones de la divina misericordia digo fuera de un alma como un cadáver descomponiéndose de modo que desde un punto de vista humano no habría ninguna esperanza de restauración y todo ya se habría perdido no es así con Dios el milagro de la divina misericordia restaura a ese alma en su totalidad en la confesión Dios nos hace como un muerto sus sentimientos su amor hacia nosotros no cambian para nada todavía nos ven como sus hijos amados hijo de Dios hija de Dios las palabras de nuestro bautismo eres mi hijo amado en ti tengo mis complacencias ¿por qué confesar? vamos a hacer lo que dicen muchos estoy ahí en la en el confesionario a veces y están pasando la gente los van a escuchar estoy diciendo ven a confesar ven a confesar ven a confesar quizás han preguntado como se ve el padre detrás de la patria ven a confesar pero no tienen ¿por qué? tantos dicen ¿por qué tengo que confesar a un hombre? un hombre con sus propios pecados un hombre rágil un hombre débil no yo voy a confesar solo a Dios pues ¿por qué hacerlo? porque así mandó Jesús así lo mandó Jesús no era su querencia sino mandato divino ¿a dónde encontramos esto en la Biblia? Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 21 después de la resurrección Jesús se hace presente ante sus apóstoles resucitados y dice la paz esté con ustedes como el Padre me envió también los envió dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados les son perdonados a quienes se los detengan les son detenidos muchos dicen solo Dios puede perdonar pecados ¿verdad? pero aquí está Dios Jesús ¿quién es Dios? dando a los apóstoles el Espíritu Santo que también es Dios y dándolo en cierta manera que le van a tener el poder de perdonar pecados dice Jesús como el Padre me envió también los envió el Padre el Padre envió a Jesús para quitar los pecados para salvarnos de los pecados dice Jesús así los envió les está dando la misma misión un compartimiento en la misión del sumo sacerdote Jesús por el sacramento por el sacramento de las huertas de los sacerdotes llegan a ser ciertos hombres como Cristo continuado ¿por qué Dios no nos deja ir a él directamente? porque Dios a Dios le gusta usar instrumentos a Dios le gusta usar instrumentos ¿qué quiere decir eso? pues podemos mirar en el Evangelio Jesús cuando estaba curando a la gente cuando estaba sanando a la gente con milagros ¿qué hacía? los portaba usar su humanidad sus manos humanas siendo Dios tenía que hacer esto no siendo Dios solo tenía que tener la voluntad y la persona había sanado dijo el centuriano que solo al decir la palabra se va a sanar siendo Dios ni siquiera tenía que usar una palabra humana pero así lo hizo tocaba a la gente una vez murió a un ciego escupió en el olor hizo hizo algo y lo puso sobre sus ojos o un nudo puso los dedos en sus oídos escupió en su lengua hasta hasta eso puede sanar a la gente y ahora que Jesús ha ascendido al cielo escoja escoge seguir usando la humanidad como instrumento pero ahora está usando la humanidad mucho menos perfecta mucho muy perfecta de los sacerdotes el sacerdote es hombre como todos los demás pues en el sentido que de que si tiene sus propios pecados yo también tengo que contestarme regularmente pero el sacerdote no es solo un hombre como los demás el sacerdote es un instrumento escogido de Dios instrumento escogido de Dios por eso tenemos que ir a empezar a los sacerdotes instrumentos de Dios instrumentos de su misericordia si no podemos ir al sacerdote y estamos en el libro de muerte arrepentinos para ir ante Dios pero si podemos ir al sacerdote Dios está esperando muéstrame ese unirme el corazón ese corazón contrito que quiere decir contrito hecho en pedazos y así a veces sentimos cuando nos humillamos ante el sacerdote como si estamos hechos por pedazos pero Dios nos hace enteros otra vez nos ama así no es ver he conocido a personas pues yo estoy tratando de implorarlos confesar sus pecados dejar ya el pecado dejar de tener relaciones sexuales antes de casarse por la iglesia a veces en los matrimonios antes de la boda personas preguntan no podemos conmongar si no estamos casados por la iglesia de verdad yo explico no es cierto si arrepienten de sus pecados en este momento si se confiesan si están resurgados no tener relaciones hasta casarse por la iglesia pueden conmongar este día y me miren me miren como si estoy loco como como puedo dejar eso como si estoy loco eso cuando pienso de esto de tanta indiferencia ante nuestro señor en el cristiano escucho una canción como si Jesús estaba cantando mi corazón así está debito por tu amor quedo en la iglesia y escribo una canción has portado en ese como quedaron tus pecados por eso te pido que te pongas atención te lo digo de nuevo lo mucho te quiero cuando yo creía en el mundo sin ti no quise hacerlo te lo digo de nuevo que tu vida es mi vida que ahora paso aquí llorando esperando tenerte conmigo pero vas debes recordar que tu corazoncito es mío 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 debes recordar yo soy tu salvador y por amarte yo quise perdonarte recordar por ti me hice hijo de María sufrí y vi mi vida recordar que tu corazoncito es mío te lo digo hay un cuento de unos demonios satanás estaba preguntando a unos demonios como van a traer a las almas humanas al infierno y el primer demonio dijo les diremos que no hay Dios satanás respondió satanás pues solo los insensatos no creen que hay Dios el segundo demonio dijo les diremos que no hay infierno respondió satanás ganarán más así tercer demonio dijo les diremos que no hay triste satanás les murió ahora les amistos así van la noche por favor no cometan el error de pensar que siempre habrá más tiempo escuché un sacerdote decir que después de su misión una mujer cuando estaba manejando a su casa era la última noche murió nunca sabemos cuándo va a ser la última oportunidad una vez escuché la revolución de un hombre murió unos días después no había confesado mucho quien la misericordia de Dios organizar ese momento para él nunca sabemos no debemos esperar qué más tenemos que hacer para comunicar tenemente después de traer nuestros pecados antes del Señor en ese sacramento pues dos cosas nos quedan una cosa muy importante vestirnos vestivamente para la misa vestirnos vestivamente como si estamos yendo a una boda la boda del bolero con su iglesia nosotros vestimos vestivamente y apropiadamente así los hombres pantalones y camisa formada aún mejor sería con corbata y chaqueta de cuello muestra el amor cuando hacemos esto es pecado serio venir en shorts no necesariamente pero si muestra mucho más amor y devoción cuando vestimos las mujeres vestidas modestas con ropa completa ropa que hace su trabajo del cuerpo para qué son los velos para qué a veces tenemos velos sobre el tabernáculo sobre el carnes es porque los velos son para cosas sagradas el cuerpo de la mujer es una cosa muy sagrada por el cuerpo de una mujer empezó nuestra salida Jesús se encarnó en una vírgida en su cuerpo por eso por eso satanás odia a la mujer odia más a las mujeres que a los hombres y odia a la pureza así la importancia de vestirnos modestamente dijo nuestra señora de Fátima dijo ciertos estilos serán introducidos que ofenderán muchísimo a mi divino hijo los que sirven a Dios no deben seguir es muy difícil hablar de esto hoy los sacerdotes es muy difícil sabemos que las mujeres se enojan mucho con nosotros ya quieren tirar las piernas y especialmente las mamás como luchan para tener a sus hijas encuadradas para tenerlas en esas faldas muy altas vestidos de nitra una blusa que muestra el escote o casi la mitad del pecho y esos leggings alguien los describió diciendo no son pantalones son puras piernas y nalgas en diferente color ¿saben que es cierto? así no nos deben seguir estos vestidos hay que reconocer que Satanás quiere romper la pureza de la mujer que la inmodestia es es una amenaza grande contra las mujeres lo digo porque los quiero los amo de verdad y preocupo preocupo por su bienestar cuántas mujeres han experimentado el corazón quebrado por hombres que solo estaban interesados en sus cuerpos y eso no querían evitar las mujeres quieren ser amadas no usadas pero se pueden equivocar y así la modestia invita el humor enseña al hombre cómo mirar a las mujeres una guía para saber que estamos vestidos modestamente y una guía simple para no estar discutiendo cuantas pulgadas hay un alusivo rodillas hasta el cuello y no apretar rodillas hasta el cuello y no apretar con eso sabemos que estamos vestidos modestamente si está cubierto todo desde la luz rodillas hasta el cuello incluso los hombros y en todos momentos paradas sentadas hincadas inclinadas debemos tener todo lo importante en cubierto una mujer sabia dio esta guía a unas niñas la prueba del espejo inclínense ante un espejo y para ver que posiblemente pueden ver los demás al menos eso puede ver mucho no sabía que estamos poniendo lo que queda para comunicar dignamente recibir la Sagrada Bóstea con reverencia y con cuidado si recibimos en la mano hacer el trono nos han enseñado hacer el trono si puso la mano con derecha con la boca y el trono con cuidado y si recibimos en la mano hay que consumirlo en frente del Padre porque sabemos que hay satanistas que vienen a misa y roban las postias sagradas para usarlas en misas negras donde hacen cosas que no podemos mencionar así que el Padre puede ver que ha tocado la lengua y que está adentro si si comungamos en la mano también mirad a veces hay pedazos Jesús está presente en cada pedacito si hay pedazos hay que consumirlos no hacer así con los niños por favor y es muy digno recibir a Jesús en la lengua se puede respetar pero muy digno recibir en la lengua porque es menos probable que van a caer pedazos pero por favor no nos muervan hay que tener cuidado si si ha pasado estoy tratando y ¡ay! en una película les 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 digo a una persona como debe pasar un beso el secreto de un beso bueno es que el hombre viene 90% y espera hasta que el hombre que viene el otro día pues lo mismo con la comunión 90% saca la lengua y por favor que pasen los labios es difícil si no puedo leer la lengua que pasen los labios y espera hasta el sacerdote hasta que venga el 10% que quiera que todo esto nos ayuda a convocar dignamente que Dios nos ponga en el corazón una resolución de recibir a nuestros siglos en la Eucaristía con lo más amor posible una resolución de nunca un gobierno jamás con un lugar en un pecado mortal si lo hemos hecho de confesar nuestros pecados cuando sea necesario de no esperar y de querer hacer reparación por toda la indiferencia y todos los sacrilegios que pasa en frente de Dios en la Sagrada en este momento en este momento entramos en la oración para pedir esto de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente te ofrezco el más precioso sangre alma cuerpo y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación por los escándalos sacrilegios e indiferencia por las cuales Él es ofendido y a través de los méritos infinitos de su cerrado corazón y el corazón inmaculado de María le ruego la conversión de tus hombres pecados Dios mío Dios mío te amo en el Santísimo Sacrament conmigo y dígan Dios mío Dios mío te amo en el Santísimo Sacrament una vez más Dios mío Dios mío te amo en el Santísimo Sacrament en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y Santo Amén otra vez en los momentos tendremos la bendición y después las confesiones y para las familias que tienen personas que pueden hablar inglés si hay varios discurs en inglés prácticas que podrían llevar que podrían comprar para apoyar a los padres en misericordia y también hacerse siempre más hacer y favor de su familia y espero que mañana regresen para la tercera plática el Sacrificio de la Més de la Més de la Més a més en la Més de la Més de la Més Gracias.